Música Aquí en el cerro de Angas Testigo de las tragedias Aquí en el cerro de Angas Testigo de las tragedias Testigo de los que lloran Testigo de los que sufren Ay, ay, ya, cerca de Angas Basta de hacernos daño Testigo de los que lloran Testigo de los que sufren Ay, ay, ya, cerca de Angas Basta de hacernos daño Música Amigos del volante Tengan mucho cuidado Amigos del volante Tengan mucho cuidado Al pasar zona de Angas Reza un padre nuestro Para que no haya desgracia En tus horas de trabajo Al pasar zona de Angas Reza un padre nuestro Para que no haya desgracia En tus horas de trabajo Música 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 Música